No, no, no. Lo que yo tengo entendido es que el juez Pablo Ruz ha hecho es cambiar el procedimiento de diligencias previas a sumario, acordar la comparecencia de dos de los imputados, que se haga una prueba pericial del vídeo que estaba ya incorporado y que se transcribió y se visualizó durante la instrucción en la última parte, cuando yo estuve, y no sé si alguna diligencia más, ¿no? ¿Por lo que habíamos venido por parciales o no? No, no es improcedente. Lo que ocurre es que la valoración que se... si cada juez tiene su criterio y su forma de instruir, en la investigación y en el Faisán se agotaron todas las diligencias el que hizo las imputaciones en el Faisán fui yo, el que acordó las comisiones también fui yo, el que dio cumplimiento a las instrucciones de la sala y además amplió esas instrucciones también fui yo y ahora si el juez que está llevando la tramitación considera que debe de solicitar más diligencias, pues esa es su competencia y su obligación y su responsabilidad. Yo no sé lo que haría en este momento porque obviamente no estoy al frente del juzgado central de instrucción número 5, pero todo lo que se tuvo que hacer hasta el final de la instrucción en que yo estuve se hizo. En modo que esperemos a que produzca el resultado y pues tiene la obligación de tomar la decisión que considero oportuna. ¿Y sobre el apoyo de la fiscal? Yo no quiero hacer demasiadas valoraciones más allá de que nosotros solicitamos la recusación de cinco miembros del tribunal porque consideramos que, entre otras razones, habían participado en la instrucción. Por tanto, si el Ministerio Fiscal en parte ha considerado que llevábamos razón, me parece muy positivo que así lo haya expresado y ahora tenemos que esperar a que los magistrados decidan, es lo que marca la ley, si se consideran con causa de recusación y por tanto se abstienen o si no, pues también lo dirán y será la sala del artículo 61 de la ley orgánica del Poder Judicial en todo caso la que tiene que decidir si procede una cosa o procede otra. De modo que es el procedimiento habitual, pero lógicamente para los intereses de la defensa y por tanto míos es positivo que el señor fiscal haya apoyado la petición nuestra. ¿Cómo valora esto? Sí, absolutamente. Es decir, los principios fundamentales del derecho internacional imponen como derecho ya básico de las víctimas la reparación, la verdad, justicia y la memoria. Por tanto, hay que conjugar esos principios fundamentales para la protección integral de las víctimas desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del Estado y por tanto en la parte que corresponde al Poder Judicial yo entendí que concurrían los requisitos necesarios y por eso abordé la investigación hasta el punto donde pude y donde la sala discrepó de mí y por tanto se cumplieron los trámites. La situación actual es un poco paradójica y comprensible para mí porque sigue sin abordarse esa investigación y sin embargo se está investigando al juez que la inició, pero bueno, así son las cosas y la interpretación de la ley nunca debería de dar lugar a una situación así, pero como es la real pues la estoy afrontando de la mejor forma que entiendo y así lo haré en el día en que tenga que comparecer el juicio, con total tranquilidad y convencimiento de que ni hubo delito ni se va a acreditar que lo hubiera. Esa es una contestación como muy periodística, es decir, no lo podría hacer ahora porque no tengo la competencia, lógicamente me remito a las resoluciones que ya tomé en su momento las cuales ratifico íntegramente, por lo tanto ahí está implícita la respuesta, es decir, que en ese momento tomé esa decisión y no hay nada que contradiga que aquella decisión haya de modificarse. Sí, también, entonces.